La búsqueda del tesoro La nafta y el gasoil se convirtieron en objetos de gran valor La escasez de combustible se agrava cada vez más en Córdoba y gran parte del país En las pocas estaciones que se consigue hay largas colas de vehículos El tren de la bronca La misma imagen lamentable volvió a repetirse en el tren de las sierras Venden más pasajes que los asientos disponibles Y mucha gente viaja parada o tirada en el piso Como si fuera poco, la empresa se niega a dar respuesta No dio en la tecla Gran revuelo causó las palabras de Fito Paez sobre la elección porteña El cantante dijo que le daban a los vecinos de Capital Federal que votaron a Macri Daniel Filmus tuvo que salir a despegarse y criticar sus dichos Otra tragedia aérea Un pequeño avión se estrelló a poco de despegar de la ciudad brasileña de Recife Los 16 ocupantes murieron Aún no se conocen las causas del accidente Solo que el piloto llegó a informar que estaba en emergencia Belleza peligrosa Sigue en estado grave y sin evolución La mujer que sufrió un ACV en medio de una cirugía plástica en San Francisco Shirley Paulino fue trasladada a Córdoba El director del sanatorio Allende dijo que debería haber más controles del estado Una final anticipada Argentina no tendrá fácil su camino para intentar ganar la Copa América El rival Cuartos será Uruguay Que terminó segundo en su grupo El partido será el sábado en Santa Fe Esta noche Brasil recibe a Ecuador en el Kempes Se acaba la magia Mañana llega a todos los cines del país Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 Se trata de la octava y última película de la saga Algunos fárticos tuvieron el privilegio de participar de un pre-tren en Córdoba Se agrava la escasez de combustibles Que se viene registrando ya en los últimos días La situación es más preocupante sobre todo con la Nafta Super La Premium por ahí es más sencillo de conseguir También hay problemas Gracias por ver el video